El caro ni monumento de belleza que da esta tierra un colorido sin igual con sus cascadas forjadoras de grandeza que forman parte del orgullo nacional El caro ni monumento de belleza que da esta tierra un colorido sin igual con sus cascadas forjadoras de grandeza que forman parte del orgullo nacional Eres todo un monumento de belleza y un cantador con sus lagunas extensas y rodeadas de verdor En el salto gigantescos que se hacen de alucinar como al salto la llovizna y tu pareja el chamarín Eres todo un monumento, mira arriba un cantador con tus lagunas extensas y rodeadas de verdor En el salto gigantesco que se hacen de alucinar como al salto la llovizna y tu pareja el chamarín Al navegar por tus aguas caroni y contemplar tu hermosa naturaleza Siento en mí unos aires de alegría por ser mi tierra mi guayana una grandeza Al navegar por tus aguas caroni y contemplar tu hermosa naturaleza Siento en mí unos aires de alegría por ser mi tierra mi guayana una grandeza Eres todo un monumento, mira arriba un cantador con tus lagunas extensas y rodeadas de verdor En el salto gigantesco que se hacen de alucinar como al salto la llovizna y tu pareja el chamarín Eres todo un monumento, mira arriba un cantador con tus lagunas extensas y rodeadas de verdor En el salto gigantesco que se hacen de alucinar como al salto la llovizna y tu pareja el chamarín Son tus bahías bonitas como ninguna de blanca arena y brillante resplandor con riachuelos cubiertos de linda espuma que te hacen ver un paraíso encantador Son tus bahías bonitas como ninguna de blanca arena y brillante resplandor con riachuelos cubiertos de linda espuma que te hacen ver un paraíso encantador Eres todo un monumento, mira arriba un cantador por tus lagunas extensas y rodeadas de verdor En el salto gigantesco que se hacen de alucinar como al salto la llovizna y tu pareja el chamarín Eres todo un monumento, mira arriba un cantador por tus lagunas extensas y rodeadas de verdor En el salto gigantesco que se hacen de alucinar como al salto la llovizna y tu pareja el chamarín En el salto gigantesco que se hacen de alucinar